Vamos para la Sanse! Estamos aquí en la Sanse, estamos ready aquí. ¿Sabes que van a hacer sances en Fort Walton Beach, brother? Y yo creo que para acá bien motivado. Esto es X indoor, menos mal porque hace frito, pero esto es X indoor. Yo creo que es una cena romántica o algo así. Una cena de gala, vamos a ver cuándo entremos. Yo espero que por lo menos me tengan unos cabezudos, unas cosas así. Porque si no, ¿para qué? Por lo menos que la comida esté buena. Porque estás cubrando también. 20 pesitas nada más con ella comidita. Pero por lo menos espero que la comida esté buena. Porque yo pensaba que estaba muy bajando y subiendo y bajando. Y aquí no hay ni para dónde subir ni para dónde bajar, muchachos. Bueno, vamos para yo entonces. Mira la Sanse, mira la Sanse. Se han empezado todavía temprano, son más que las 6. Que ahí me vienen los cabezudos y todas esas cosas. cosas esa que es la mejor de mi casa. ¡Gracias! 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 ¿A que brilla? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es el tipo ideal de mujer? ¡Puerto Rikkena! ¡Qué herido! ¡Bravo! Bomba. Bomba mira el estopeador, y yo le doy un bombazo, que una mujer como yo no se metan en esos casos. La bomba Si los cuernos florecieran Como florece el café Tú tendrías cuernos de la cabeza Los pies La bomba Pa' que brinca Me sube el ritmo Pa' los pies Pa' que baile bomba Muñequito de mi alma Dueño de mi corazón Cada vez que te veo Se me sube la presión El cielo va a ser un pintor Para pintar tu almohada Cuando te veo la cara Se le cuajó la pintura La bomba La bomba Pa' que rica Eh, eh, eh Me sube el ritmo Por los pies Por los pies En la que me sube el ritmo Una vieja y un viejito Se mueren en un punto ocho Y la vieja dijo Tira el cambio Yo me escrocho La bomba ¡Ay, qué rica! ¡Eh, eh, eh! ¡Me sube y me volví! ¡Eso! ¡Ven con la botella! ¡No me deje orar! ¡Voy con el botano de la vecina! ¡Llevaron para el hospital! ¡Vocaron mi lena! ¡Vocaron mi lena! ¡Vocaron mi lena! ¡Vocaron mi lena! ¡Llevaron para el hospital! ¡Ay, bendita! ¡Qué mejor pasejar este vlog que mi mujer abostezando! Ya salimos del mega party de la Sanse Chacho, había un tapón para salir No, pero fuera de vacilón Yo estaba vacilando que era un local Una escena romántica y toda la cosa Pero se pasó bien La intención de tener un party Vale la pena Y siempre estaba mencionando Con lo que fui Que es bueno que apoyemos eso Porque así en un futuro se hacen más cosas Quien sabe, este es el primer año que se hace Quien sabe, de aquí a 5 años Pues se forma un festival bien a fuego Esperemos Y Perona se vaciló, se pasó bien Se bailó y se disfrutó lo mejor que pudo Me di un par de whisky y sweet Yo creo que eso ayudó también a se vacilar a más Y aquí tengo que darle gracias a Soli Soli si estás viendo, saludo Porque llevo instrumentos Y fuimos ahí al alma de la fiesta Bueno, después de haberme interrumpido la comida Que estamos aquí en Sonic Porque como aquí no hay tripletas Ni nada de eso Porque aquí la Sonic O algún otro fast food Nada, gracias por ver este vlog Recuerda suscribirte Mira, mira, mira Yo creo que es por donde Por aquí Por aquí es Por algún sitio, por ahí Aquí o acá Algún sitio por ahí Hay un botoncito Dale ahí para que te suscribas Si no te has suscrito todavía Si no te lo haces, estás perdiendo Para que veas todos los vlogs Todos los videos Todos los pardarios Todas las cosas Y nos vemos en el próximo vlog Próximo pardario Y la próxima con los inventeros See you